Ok amigos, como pueden observar ya estoy aquí dentro del punto cero Tengo que buscar la manera de avanzar porque hay una barrera invisible Vean, no puedo avanzar Logré acercarme un poco más pero esas piedras no me dejan ver el punto cero Y tampoco puedo romperlas porque aquí abajo no puedo disparar, por más que lo intente Amigos, ya intenté de todo y no funciona Compra el pase con el código WISTIPLAY y suscríbete con la campanita activada